¿Qué tal amigos? El día de hoy traigo un video que me han pedido bastante, voy a hacer una comparación de dobles pedales el DW9000 contra el Tama Iron Cobra P900 ¿Por qué específicamente esos dos? Pues porque son los que tengo aquí, son los que uso y aunque ninguno de los dos en realidad es 100% perfecto, voy a estar hablando justamente de estos detalles recuerden que estos videos de hardware es muy difícil transmitirles que es mejor o se siente mejor porque todos somos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes, todos ajustamos diferente sería increíblemente difícil dar una opinión de este tipo, como este se siente mejor porque en realidad depende de muchísimas cosas, lo que sí puedo hacer es darle una comparación de lo que me gusta de cada uno lo que no me gusta de cada uno, esperando que esto les sirva cuando vayan a comprar un doble pedal aunque no sean estos dos, al menos sepan en qué cosas me fijo a la hora de comprar un pedal o realmente cualquier pedazo de hardware y antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, recuerda que ayudas bastante haciendo esto voy a usar esta batería eléctrica para ejemplificar ambos, aunque en realidad no va a estar prendida porque el video no es de sonido, que la batería es hablar del hardware en sí entonces no necesito ruido por ahora y quédense hasta el final porque va a haber una especie de twist, una especie de giro a todo lo que voy a decir, que me di cuenta justamente tocando estos dobles pedales, que bueno, no es que no me haya dado cuenta antes pero ahora que lo hice específicamente les voy a hablar de algo que probablemente nunca hablamos o no mucho se habla de ello que influye bastante en cualquier pedal esto viene al final, por lo pronto vamos a hablar de las cualidades de cada pedal vamos a empezar con el DW1-E1000 en lo personal, mi doble pedal favorito de todos los que he tocado realmente en mi vida ¿por qué? por muchas razones, número uno es súper ligero número dos, me gusta que es súper sencillo toda la construcción no tiene mucho bulto, no tiene muchas piezas pero aún así está bastante macizo la construcción del pedal me gusta también que no tiene un solo ajuste así como salió de la caja, así estoy tocando nunca en mi vida le he movido a nada la primera sensación o lo primero que siento cuando toco este pedal es que las plataformas están muy arriba cosa que se puede ajustar, pero les digo yo nunca le he movido la siento muy arriba y la razón por la que nunca he ajustado eso es porque a la hora de tocar funciona aunque no sería como yo, primordialmente tendría acomodado las plataformas la verdad es que me acomoda bastante bien por eso es que las dejo así aún y que me siento todavía a la fecha y se siente raro la plataforma donde pones el pie pero la verdad es que a la hora de tocar está súper cómodo y si es así, entonces voy Ellerito a la vez La verdad para lo que normalmente hago con doble pedal que lo he dicho mil veces realmente no me considero un baterista que use en extremo el doble pedal pero para lo que lo uso para lo que toco con ello está más que increíble probablemente la mejor relación entre la sensación del pie derecho con el pie izquierdo este doble pedal es la mejor sensación y yo sé que todos los dobles pedales se pueden ajustar para tratar de tener un poco más de equidad en cómo se siente el pie izquierdo contra el pie derecho pero repito este no le he movido nada de hecho ni lo he limpiado si tal vez se puede ver en la cámara de acá abajo está lleno de polvo grasa y mugre y la verdad es que aún así sigue jalando sin ningún problema probablemente la única falla el único pero que le puedo poner a este pedal es que los resortes para apretar o aflojar la acción del pedal están adentro de los postes de donde cae la portería del pedal y es muy incómodo si quisieras moverle o eres de los que normalmente le mueven mucho los resortes es muy incómodo la verdad nunca le he movido pero si eres de los que se la pasa ajustando esos resortes es súper incómodo para moverlo no creo que sea falla de diseño supongo que está hecho de esta manera para que los postes protejan los resortes usualmente vemos los resortes por fuera de los postes y están más expuestos a golpes y demás supongo que lo hicieron así precisamente para proteger esos resortes y otra cosa es que nunca he tocado los dos dobles pedales sobre la misma superficie usualmente están en diferentes baterías entonces este también es un buen experimento para saber cuál es la diferencia real de sensación sobre la misma superficie bueno ahora los Iron Cobra P900 honestamente está más de esas marcas que saca dobles pedales cada 15 minutos entonces la verdad no sé en qué modelo van ahorita y lo que les decía hace rato la verdad es que nunca había comparado uno contra otro inmediatamente en la misma superficie es increíble la diferencia este pedal se siente mucho más pesado me refiero en su acción si pongo los pies y me queda más cómodo como les decía en el W como se sentía siempre siento que me quedan los pies bien arriba en la plataforma aquí se siente más cómodo pero si siento por poner una palabra más dura la acción que igual ya sabemos que eso se puede ajustar en los resortes y demás a este pedal tampoco le he movido nunca a nada de en cuanto a los settings de que tan duro suave la plataforma etcétera etcétera que todo eso se puede hacer en ambos pedales pero la verdad es que nunca les he movido y así de entrada este pedal les digo se siente más más duro no está duro en realidad pero comparado con el W el 9000 se siente más cómodo este pedal pero la acción si es muy diferente el único cambio que le he hecho realmente a este doble pedal es los beaters tiene unos beaters perro porque antes tenía el doble pedal eliminator que lo vendí pero los beaters de este tama nunca me han gustado entonces los cambié por estos de la perro el otro lado cosas que me agradan de este pedal es la cantidad de posibles ajustes que tienes todas las piezas realmente tienen movimiento algunas sí creo que es demasiada exageración los candados pero la verdad es que vale la pena tener tanto candado en los tornillos para que no se mueva el pedal haciéndolo súper súper estable sobre todo si el doble pedal vas a andar moviendo arriba y abajo creo que esta es una muy buena opción siento que a la hora de golpear el bidder contra la superficie me resulta más fácil en este sacar un sonido grande probablemente sea por el peso a la hora que golpeas y el peso que tiene el bidder para llegar a la superficie siento que cuesta menos que con el dw pero si me siento más amarrado con este pedal si quisiera ir más rápido y vuelvo a lo mismo en realidad no es que ni siquiera toque rápido pero si quisiera tocar más rápido en este pedal siento que me cuesta más se siente mucho más ligero el 9000 otra cosa que no me agrada mucho es es lo bultoso que está 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 grandote son le digo muchas piezas están mucho bulto y digo comparado contra el 9000 que les decía es un diseño como mucho más ligero mucho más abierto y mucho menos pesado que este porque este realmente es muy pesado este doble pedal es una cosa que no me agrada bastante pero bueno al final del día la verdad es que para lo que yo los uso para lo que yo toco para lo que yo uso el doble pedal cualquier cosa que yo toque con el doble pedal lo puedo hacer con ambos y de hecho lo puedo hacer con cualquier doble pedal hasta el más económico pero sí siento que se me hace más fácil la vida con él con el dw entonces el hardware en sí no es en razón de voy a tocar mejor voy a tocar más rápido porque tengo x o y es realmente que te hace la vida más fácil vas a tocar lo mismo en cualquiera de los dos es simplemente cuál te hace la vida más fácil esa es realmente la decisión que debes hacer si me preguntan cuál es más rápido la verdad es que la rapidez no está en el pedal está en ti entonces eso es una respuesta que no no tiene mucho sentido en cuestión de hardware algo así como una batería mejor me va a hacer sonar mejor pues no sé si le sabes pegar la batería así si no pues no lo compruebo ya lo sabía pero lo compruebo lo reafirmo me quedo con el dw1 en mil mil veces pero la verdad es que no le pongo ningún pero a este doble pedal también no mencioné este los el este era un cobra tiene el cobra coil ahora ya viene ya viene así integrado esto se puede comprar aparte no voy a hablar mucho esta pieza porque lo voy a dejar para un vídeo aparte realmente hace algo esta pieza pero bueno solo para que sepan tiene esa pieza ahí abajo es un resorte que cuando llego en teoría me devuelve la acción más rápido creo que si ya los tengo que limpiar tantos cochinos pero bueno como les decía hace rato hay un factor del que no escucho mucho hablar y creo que es súper relevante y esa es la superficie a la que le estás pegando con el pedal el parche que estás usando el bombo que tienes y lo que tiene adentro influyen increíblemente en la acción del pedal y tiene bastante sentido si estoy rebotando en una superficie obviamente esa superficie va a tener un por ciento de la acción de lo que va a suceder y esto lo comprobé porque les digo ahorita toqué en su superficie y fue una cosa pero lo toqué en esta batería y fue otra cosa estoy hablando de la acción a la hora que el pedal va y viene se sienten diferente es la sensación es muy diferente a lo que estaba haciendo acá o lo que estaba sucediendo acá me lo llevé a la otra batería del otro cuarto que tiene un bombo más chico que ésta y fue el mismo asunto volvió a cambiar la acción por completo en todas las pruebas que hice digamos siempre sentí más todo lo que dije se mantiene pero la acción si cambió y es muy fácil de comprobarlo imaginen que le están pegando un bombo 22 que no tiene nada adentro no tiene almohada no tiene nada ahora imagínense que está en un bombo 18 y ese bombo 18 aparte está lleno de almohadas y demás se pueden dar cuenta lo que quiero decir con la acción y la influencia que va a tener la superficie a la que le estás pegando conforme al pedal si definitivamente pude tocar todo lo que siempre hago en todas las opciones pero si hubo un proceso de ajuste en qué es lo que tengo que hacer mis pies incluso se movieron de las plataformas más arriba o más abajo para poder compensar lo que sea que haga la influencia de la superficie a la que le estoy pegando entonces también es importante no es nada más el el fierro en sí la interacción de el fierro contra la superficie es increíblemente importante y puedes cambiar por completo la acción del pedal si a tu bombo le pones cosas o le quitas cosas el tamaño del mismo es por eso que probablemente te ha pasado te llevas tu doble pedal con el que has tocado toda la vida lo pones en otra batería en algún lugar donde vas a tocar seguramente te has dado cuenta que la acción es diferente desde que ni siquiera a veces cae bien el pedal en el piso hasta cómo reacciona a la hora de tocar nada que no puedas compensar si realmente sabes tocar lo que vas a tocar y solo para que vean lo que les decía los resortes doble el 9000 los tiene por dentro entonces esta moverlo aquí de repente si es muy incómodo digo aquí no porque lo tengo en el aire pero imagínense esto puesto en el bombo aquí meter la mano si es un poco incómodo a diferencia de este que todo está por fuera todo está lleno de pelusas también que si tengo que limpiarlos ya bueno déjenme en comentarios que te parecieron estos dobles pedales cuál prefieres o si no en ninguno de estos dos deja en comentarios también cuál es tu doble pedal favorito no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo recuerda que ayudas bastante haciendo eso mi nombre es david adrián y nos vemos hasta la próxima